Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María del Carmen González Ruiz y ya estoy muy contenta por estar aquí otra vez. Por fin pude regresar. Ya anhelaba mucho volver a hacer videos, aunque ahorita voy a hacer un cambio en este canal. Recuerden que estaba haciendo videos de maquillaje. Ahora le voy a dar un giro. Yo sí voy a hacer maquillajes, pero de vez en cuando, cuando me arregle, porque como ven, ahorita no me estoy maquillando porque no tiene caso, no salimos a ningún lado. Pero lo que sí les quiero compartir son recetas de cocina. Me encanta cocinar y quiero compartirles lo que hago aquí para comer con mi familia. En algún momento también me gustaría hacer vlogs, pero por ahorita es un poco complicado porque pues mi familia no está muy de acuerdo que digamos, no les gusta que los grabe. Así que por el momento me voy a estar grabando yo, pues haciendo mis recetas y espero que les encante, espero que les guste y espero algún día poder hacer vlogs. Hoy es el primer, la primera receta que comparto con ustedes. Voy a hacer un mole de olla, espero que les encante, que les guste. Lo voy a hacer totalmente a mi forma, porque ya saben que hay miles de recetas por ahí y cada quien tiene su estilo para cocinar. Espero que el mío les guste y este, y compartan mis videos y estoy muy, muy contenta. Comenzamos. Para comenzar con este video, les voy a ir mostrando lo que voy a ocupar para mi mole de olla. Aquí tengo tres zanahorias partidas, un chayote y tres calabacitas. Esto lo hice para ahorrar un poco de tiempo. Dos soconostles pelados y sin semillitas. Como 10 o 11 chiles guajillos, tres elotes partidos, una ramita de pasote. Aquí tengo la carne, a mí me gusta el chambarete con hueso. Es la carne que más me gusta para este tipo de caldos, le da mucho sabor. Y pues obvio el tuetanito, me encanta. Aquí tengo norzuiza y sal, esto es a gusto de cada persona. Amigos, pues yo para cocer mi mole de olla voy a ocupar la olla express. Le voy a poner aquí toda mi carne, que previamente ya la tenía bien lavada. Mis celotitos. Se los agrego todos. Y las zanahorias. Estas se las agrego aquí de una vez porque se cocen bonito en la olla express. No se deshacen. Bueno, amigos, aquí le voy a echar media cebolla y tres ajos. Esto no se los mostré en los ingredientes, pero obviamente que lo lleva. Le estoy echando los soconostles ya pelados y sin semillas. Agua, hasta la marquita para que no se derrame la olla. Le voy a echar dos cucharadas de sal. Y media cucharadita de consomé para que agarre buen sabor. Voy a tapar mi olla y aquí la voy a dejar más o menos una hora para que se coza bien mi carne. Bueno, vamos a continuar con la preparación del mole de olla. Aquí en un sarténcito estoy poniendo los chiles guajillos. Les voy a poner agua y los voy a poner a hervir. Unos diez minutos más o menos para que se suavicen. Aquí estoy poniendo un sartén porque voy a hacer un arroz para acompañar mi mole de olla. Le pongo suficiente aceite para que se fría bien el arroz. Mi arroz ya previamente lo tenía lavado. Y seco. Así que lo pongo en la ollita y lo empiezo a mover para que se fría bien. Lo movemos, lo movemos hasta que esté bien fritito. Ya que cambia de color, amigos, voy a estar moliendo el jitomate. Que previamente aquí ya tenía mis cuatro jitomates cocidos. Le pongo cuatro jitomates grandes y los pongo a hervir. Un cuarto de cebolla, un ajo, una cucharadita de sal y una cucharadita de nor suiza para que agarre buen sabor este arrocito. Le pongo suficiente agua, amigos. Estoy haciendo aquí medio kilo de arroz, así que voy a echar un litro de agua más o menos. Pero ustedes mídanlo bien por cada taza de arroz, son las tazas de agua para que les quede bien. Yo aquí ya lo tengo bien calculado, pero ustedes sí mídanlo bien porque luego no queda. Aquí ya estoy colando el jitomate, amigos. Se lo cuelo bien. Bien coladito. Remuevo un poco. Debajo a la lumbre y lo tapo. Y aquí lo voy a dejar más o menos unos 20-25 minutos. Bueno, amigos, pues aquí ya estuvo mi carnita. Ya le voy a abrir para molerle el chile y ponérselo. También le voy a echar las verduritas. Aquí le saco la cebolla y los ajos. Ya sacaron todo su sabor, ya no los necesita. Le agrego los chayotes y las calabacitas. Voy a moler el chile guajillo. Yo no le quito semillas ni nada, amigos. Así me gusta. Pero ahorita lo cuelo bien, obviamente. Para podérselo poner a mi mole de olla. Le voy a echar tantita sal, muy poquita. Y otra media cucharadita de norzuiza para moler el chilito. Aquí le pongo las ramitas de pasote. Porque el de pasote le da muy buen sabor al mole de olla. Voy a colar el chile. Y le voy a agregar más agua. Para enjuagar bien la licuadora. Le cuelo el chilito bien. Le prendo la estufa porque obvio ya le había apagado para que bajara la válvula. No vayan a destapar su olla con la válvula arriba porque les explota, amigos. Tienen que dejar que se enfríe. Ahora sí, le pongo la tapa sobrepuesta y la dejo ahí unos 20 minutos más. Y listo. Aquí ya quedó mi mole de olla. Voy a empezar a servir. Sirvo arrocito. A mí me gusta con arroz, amigos. Y le sirvo ahora sí. Carnita, lotito, de todo. Todo verdurita. Y qué rico, amigos. Lo acompaño con unas tortillitas calientitas. Y vámonos a comer. Bueno, amigos. Pues aquí ya vamos a empezar a comer. Me voy a preparar mi taquito. Le voy a echar su limoncito, su salecita. Le voy a echar su limoncito al caldito. De verdad, amigos. Los invito a que preparen este mole de olla. Queda súper rico. Hay personas que le echan al caldo ejotes, amigos. Pero a mí, la verdad, no me gustan. Pero así como yo lo preparo, me encanta. Queda delicioso. Y pues esto es todo por el video de hoy, amigos. Gracias. Y los veo en el próximo video.